No solo vivimos el juicio desde la parte jurídica, judicial, penal, sino como un duelo personal con nuestra familia. Ella tenía cuatro años y yo seis cuando fueron a las explosiones. Las dos nos acordamos de ese día fatídico, como mucha gente de Río Tercero. Y cualquiera pensaría que 18 años duele menos o nos olvidamos. Es imposible olvidarse. Con emoción contenida, las dos hijas de Ana Gritti, la abogada que falleció en 2011 luego de luchar durante años por esta causa, asistieron hoy a la primera audiencia del juicio por las explosiones en Río Tercero, ocurridas en 1995 el 3 de noviembre. Seis militares, dos de ellos ya fallecidos, fueron acusados de estrago doloso por la muerte de siete personas y heridas a más de 300. Por lo menos hemos podido llegar a esta etapa después de mucho esfuerzo, después de mucha lucha, con una acusación de un hecho intencional. Los defensores plantearon nulidades que deberá resolver el tribunal, pero ya se adelantaron argumentos de ambas partes. Porque nosotros sostenemos que ni se puede saber si es un accidente, si ha sido un accidente, diríamos, de origen culposo o no intencional o intencional. No se puede saber esto al túnel. Las instrucciones se han hecho mal, diríamos, se han hecho atrasadas. Las pruebas que hay son las que se han podido conseguir durante la instrucción y a criterio mío son suficientes. Según los elementos, ¿la explosión fue intencional? No me cabe ninguna duda que la explosión fue intencional. ¿Y se hizo para imputar el faltante, doctor? Bueno, justamente esa es la hipótesis principal de la Fiscalía. Hay algunos de los imputados que ya están condenados en la causa por la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador. Así que hay una vinculación directa entre esa causa, que ya hay condenas, con esta otra. En cuanto al pedido de indemnización, ya está cerca el reconocimiento a las víctimas. Finalmente y afortunadamente hemos logrado esa comprensión por parte del poder político que concluye en la sanción por diputados de la ley. Falta el Senado, que es lo que verdaderamente nos interesa que ocurra en los próximos días. En lo que la mayoría coincide es en que falta un acusado principalísimo. Acá el principal cuestionamiento es la ausencia del expresidente Menem.